pero yo creo que después es un poco de gutipaste el que se quede sin dar el paso no voy a ser yo quien se canse de tus abrazos no voy a ser yo 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 tengo tiempo y tengo paciencia y sobre todo te quiero dentro de mi existencia de cualquier modo y aunque falte tal vez bastante no voy a ser yo el que se canse antes no voy a ser yo 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 hay gente que no debería enamorarse algunos no deberíamos dar el sí yo no veo otra salida no quiero pasar la vida sin que la vida pase a través de mí y aunque me pierda completamente no voy a ser yo quien se esconda de lo que siente no voy a ser yo no voy a pasar el freno no voy a ser yo que se ande con más o menos no voy a ser yo 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 I gotta be cool relax get a hip get on my track ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno Nati, el amor de mi vida, esperemos que pases muy bien este cumpleaños con todos tus amigos y toda tu familia. Te queremos mucho y te mandamos un beso grande de toda tu familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Mami, te quiero mucho! ¡Te quiero mucho! ¡Hasta quiero que hasta mi corazón! A veces presiento que mi alma está en sombras, entonces me inclino, te beso y a luz. Y salen lindas palabras muy tiernas, sonrío y me digo... ¡Esto es el amor! ¿Están filmando? ¿Sí? ¡Andre, te quiero mucho! ¡Muy feliz cumple! 40 años, bueno, no podíamos estar, teníamos que estar los dos, tenía que estar yo y también quien te acompañó durante estos 23 años, la música de Leonardo. Así que, bueno, te quiero muchísimo. ¡Feliz cumple, gordita! Y te amo. ¡Besos! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!